Zona 320 Para tu corazón Esta noche yo contigo estaré Pensando en ti por siempre mi amor Estando yo contigo te haré feliz Y poco a poquitito te haré sonreír Cada día quiero estar cerca de ti Porque si yo te pierdo me quiero morir Ahora que aceptaste tu corazón Me siento feliz a tu lado mi amor Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Contigo me quedaré Hasta el fin del mundo porque iré Me enamoré Y si estoy aquí es por usted No me tienes mal Que si tú no estás no sé qué hacer Solo quiero estar contigo Por favor compréndeme Es que no ves que tú eres la dueña de mi inspiración La que me da vida Y hace feliz a mi corazón Cuando sonríes a todo era color Solo espero que aceptas mi amor Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Te amo Yo sé que conmigo te vas a quedar Aunque pasen los años yo te voy a amar Sorpresas y alegrías a ti te las voy a dar Yo sé que conmigo te vas a quedar Aunque pasen los años yo te voy a amar Sorpresas y alegrías a ti te las voy a dar Quiero amarte, tenerte de amor contigo Quiero yo quedarme todos los días por la mañana levantarte Besarte, abrazarte, cariño, no va a faltarte Dime corazón si conmigo vas a quedarte También sé que tú pensas en mí Cada día que pasó contigo tú me haces feliz Si supieras que mi vida cambió desde que te conocí Por ti comprendo que el amor que nunca va a estar conmigo